La cantidad exacta, porque todavía está todo el grupo que me acompaña en la calle retirándolos y cobrando, pero sé, porque hemos seguido muy de cerca todo este tema, que lo empecé yo junto con Romina Zaval y todo su equipo, sumado a alumnas también mías del gimnasio, publicado por las redes sociales, vía Face, y me emociona, como lo dije el otro día, el apoyo y la solidaridad que tiene el pueblo para cuando pasan estos casos así, y muchos que si bien conocen al Momo o me conocen a mí, y quizás otros tantos ni siquiera saben quiénes somos, pero cuando yo leía, estaba en Río Cuarto, con mi esposo, como vos decís, con Emanuel, que también la gente de Río Cuarto ayudó muchísimo a difundir y en la venta de números, leíamos cada comentario y las cosas, y no lo podíamos creer, porque había, no me voy a olvidar de un mensaje que decía, no sé quién es este chiquito, pero debemos de ayudarlo, y bueno, yo siempre digo lo mismo, Diego, una frase muy de mi mamá, que vos la conociste muchísimo, que siempre me decía que la persona que no nace para servir, no sirve para vivir, y desde el día que mi vieja me la enseñó, yo me la apropié, la hice carne en mi vida, y así soy, en lo que pueda estar siempre ayudo, no me importa religión, raza, color, estatura, medida, no me importa, porque yo con nada vine a este mundo y nada me voy a llevar, solamente la huella de lo que dejé sembrado en el camino, esa es mi opinión. ¿Y cómo lo ves a Momo? Bueno, Momo es muy particular, como todos sabrán, Momo es mi sobrino, es hijo de mi hermana Patricia, fallecida, Momo, Momito es una persona súper especial, es un loco lindo, que siempre está de buen humor, que siempre lleva su alegría y su lucro a todos lados, es una persona que nunca lo vas a ver triste, a lo mejor le pasan un montón de situaciones, pero él no te lo va a demostrar. Por ahí, cuando va a casa, yo cruzo la puerta, lo miro y le digo, ¿qué te pasa, hijo? A mí no me sale decirle Momo, no me preguntes, porque para mí, desde que falta mi hermana, él es mi hijo, y es una de las personas que toda la semana con un mensaje o un llamado, hola tía, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? Paso por mate. Y bueno, él está bien, lógicamente yo lo conozco y sé que está nervioso, pero está, ¿cómo decirte? Esas expectativas de qué va a pasar, si esta va a ser la última, o si vamos a tener que seguir con otro tratamiento. Por supuesto, más allá de la religión y todo, estamos plenamente confiados de que esta va a ser la segunda. Cuando se hizo la primera cirugía por septiembre, no esperábamos que hubiese una segunda. Pero bueno, así es la vida también, ¿no? Uno muchas veces no espera ciertas cosas y te vienen y no queda más que aceptarlas. Hola, ¿el gimnasio cómo respondió, no? Qué rápido las mujeres del gimnasio. Bueno, me vas a hacer emocionar peor todavía, porque yo siempre digo que respeto, aprecio mucho a mis colegas, pero la gente que tengo yo es maravillosa, Diego. Sí, sí, sí. Es, perdón, es maravillosa. Este año me ha tocado vivir sola por decisión con mi esposo de que él vive en Río Cuarto y yo estoy acá. Y como soy una persona humana, como siempre digo, me he enfermado y he tenido muchas, muchas de mis alumnas que algunas han ido a mi casa, una me llevaba el remedio, la otra me llevaba la comida. Yo no te puedo explicar las mujeres que tengo. Cuando me internaron por el mes de agosto, porque se me reventó un quiste, estuve muy mal, muy dolorida y tuve que cerrar el gimnasio por 20 días. Diego, no se me fue una persona. Una. Y yo desde la clínica les decía, chicas, vayan a otro lugar. Yo soy una persona totalmente cero envidiosa, cero egoísta y Dios sabe que no miento. Yo si compito con alguien, compito conmigo misma. Cada día, cada día compito en ser mejor persona, en tratar de aprender de los errores para no volverlos a repetir, en tratar de ser más generosa, en tratar de dar más, en tratar de hablar menos y escuchar más, en tratar de entender a la gente, pero por sobre todo aceptarla. Y las mujeres que tengo yo creo que son, como decirte, un premio a todo lo que uno trata de hacer con mucha responsabilidad, sacrificio, esfuerzo, pero por sobre todo con amor. El otro día cuando hablaba con mi esposo, hay muchas veces que necesito de mi mamá, muchas veces la extraño y digo, ay mami, que más fácil sería todo si estuvieras acá. Vos conociste a la vieja. ¿Y Momo cómo era con la abuela? No, no sabes, no sabes, Momo. Mi vieja, sus nietos, para ella, todos fueron especiales. Ella siempre decía que los hijos y los nietos eran como los dedos de una mano. Mira la mano, de los cinco dedos, ¿los cinco son iguales? No. No, pero todos son... Pero si te cortas alguno, ya sea el meñique, el índice, el mayor, el que sea el pulgar, te duele igual. Bueno, para mi vieja era así, los hijos y los nietos. Y Momo era súper especial con ellos, como muchos, pero era, como te digo ahora, un loco que iba, que abrazaba a su nona, con mi papá, con el rulo. Pero, bueno, no los podías juntar porque el rulo era terrible, terrible. Era un viejo que le encantaba charlar y chusmear. Era la chicha, era la chicha, ¿viste? La vieja chicha. Bueno, y el Momo iba y le tiraba la lengua y al rulo se les tiraba a diez metros la lengua, ¿viste? Entonces le daba, era, se juntaba el hambre con las ganas de comer. Y, bueno, fue muy especial en la vida de mis viejos. Muy especial el Momo. Así que imagínate si mi mamá estuviese acá, olvídate que lo que yo hago no sería nada. Mi mamá, yo creo que daría su garganta, la chola se partiría el trozo de garganta que se tiene que operar el Momo, como lo haría yo también, y se lo injertaría el Momo. Es así. ¿Cómo lo ves a él fuerte? Porque es una, es complicado, y la garganta mucho, viste, y no se puede hacer tampoco. No. Hay lugares en el cuerpo que no tanto se puede acceder, pero el lugar que está ahí, ¿cómo que dice? ¿Qué te ha dicho tu esposo que tiene que ver un poco también con la médica? No, lo que Emanuel, o sea, lo que, como decíamos al principio, él es enfermero, no es médico, tiene muchísima experiencia, yo creo que tiene tanto igual o más experiencia que un médico, pero él es enfermero, y trabaja en la unidad de terapia intensiva de adultos de la neoclínica en Río Cuarto, y ve tantos casos. Imagínate. Porque está en piso, en terapia, y ve tantos, tantos casos, y bueno, lo que él me dijo que no es simple, tampoco es demasiado complicado, pero yo creo que me lo dijo también para darnos un poco más de tranquilidad, y bueno, que seguramente después hay que esperar los resultados, pero más de todo estar confiados de que no, como te digo, no vuelva a aparecer para que no sean necesarios rayos, u otro tipo de tratamiento invasivo. Pero, bueno, eso como te digo, son cosas que pasan, y a momito, como te dije recién, anoche estuvo en casa, y vos lo ves, y el, hola tía, que asistía, y que esto que el otro, y bueno, cuando te internas, hijo, bien, para decir, bueno, mañana martes, se está yendo tempranito a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, se está internando a las 8 de la mañana en la clínica Chutro, y a las, entre las 9 y las 10 de la mañana ya entra cirugía. No sabemos el tiempo que va a demorar, porque la primera cirugía, por ejemplo, iba a ser, nada, 45 minutos, una hora, y terminó siendo como 4, ¿me explicó? Entonces, algo que no podemos decir, va a ser una hora, porque no sabemos con qué se va a encontrar mañana, cuando se vea esa zona. Pero sí te puedo decir que no va a poder trabajar mínimamente por una semana, y por sobre todo, lo más complicado, no puede hablar, no va a poder emitir sonido. O sea, que él se va a comunicar a través de WhatsApp, o mensajes de texto, pero él no puede hablar. O sea, literalmente tiene que estar callado, mudo, no puede hablar. Ni hablar de bebidas alcohólicas, de alimentos picantes, nada que pueda producir un reflujo, o que lleve a una acidez a la parte de la garganta. Pero bueno, él está, él muestra, yo te digo lo que él muestra, él muestra que está bien, que está tranquilo, pero yo creo que en el fondo está como un poquito así, con esas cosas de... Sí, seguro. O por lo menos de decir, ojalá que esta sea la última. Así que... Bueno, el sorteo es hoy, finalmente, hoy. El sorteo es hoy, a la tarde, no sé vos, el horario, creo que dijeron algo de las 19 horas. Sí. Yo por temas personales, bueno, la semana pasada también me tocó a mí estar internada un par de días, pero estoy muy bien, no se preocupen. Fue porque es un loco la situación. Me decía la doctora que como soy deportista de alto rendimiento, cuando paro muy abruptamente las clases, como que el intestino y los órganos más vitales se me colapsan. Entonces, tengo que me armar y bueno, pero estoy bien, gracias a Dios, pero tengo que seguir controlándome. Así que yo pensé que el sorteo iba a ser al mediodía. No hay problema igualmente, si no es al mediodía, es a las 7 de la tarde, siempre y cuando sea hoy, porque... Va a ser a hoy a las 7 de la tarde, entonces. A las 7 de la tarde, tengo entendido. Así que bueno, calculo que va a estar el momito acá en el sorteo. Romina, bueno Diego, no sé qué más me querés preguntar, pero antes que me olvide, quiero agradecer con todo mi corazón, como dije al principio, al grupo de Romina Zavala. Hay mucha gente que no conozco, que vos viste en el grupo que se ha armado. No lo conozco, pero muy buena gente. A mis alumnas, que también han sido parte. A mi esposo, a su familia, a los chicos, a los enfermeros, a todos los chicos de la neoclínica, que también han preguntado y han colaborado. A Griselda Aricio, que tomó el mando, la posta en Río Cuarto, que fue una de las madrinas de nuestro casamiento. Y al último, quiero dejar a la gente de General de ESA. A cada una de las personas que ya sea se tomó el trabajo de vender, de comprar, o simplemente de preguntar para qué lo que era la rifa. Y bueno, Diego, a vos qué decirte, lo mismo de siempre. A vos, a Vanina, más que a la radio, más que a la institución, a vos. Porque desde que yo volví en el 2016 a ESA, siempre de una u otra forma, vos estuviste al lado mío, promocionando el gym, en el verano activo el año pasado, en mi casamiento, las fotos que posteo y que dicen, wow, qué calidad, pues yo por ahí las recorto, viste, las retoco y se le va el Diego Martín. Y no me queda otra que decir, es él, es mi mocoso, es el Diego Perrén. Bueno, a Vani, y siempre decir que ustedes tienen un lugar preferencial en mi corazón. Yo por ahí bromeo con otras radios, pero es así, yo soy muy honesta y muy transparente. Hay algunos que vuelan y hay otros que, viste, van más lentos, tipo tortuguita, pero bueno. Es verdad, sí, gracias, gracias. Cuando hay mucho talento, hay creatividad y no hay para dónde hacerse, es así. Gracias, Nati. Bueno, hoy se realiza entonces el sorteo, 19 horas. 19 horas. Por favor, a toda la gente que está faltando de entregar los números, comunicarse con Romina Zavala o conmigo, así podemos más rápido juntar todo el dinero y poder realizar el sorteo hoy a la tarde. Y también quiero agradecer a la municipalidad, al municipio de General de Esa, que también ha colaborado con este tema del momo. Muy, muy, muy agradecida y realmente no tengo palabras. Bárbaro, ahí está. Gracias, Nati. De nada, gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Gracias, Nati.